Nosotros no nos hacemos cargo del tropicalismo que tenga cada uno de los candidatos al momento de enfrentar esta campaña y esta elección. No queremos que los escorts o las escorts estén acá haciéndose parte de una elección donde son nueve candidatos, no diez u once. Mencionó su disconformidad con que Marco esté acompañado por su esposa Karen Don Guimbali y dijo no me parece que sea un escort. Y yo lo lamento, pero como mujer, como política, quiero declarar que me parece completamente inaceptable. 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 Fue la respuesta a los dichos del jefe de comunicaciones del candidato Tomás Jocelyn Hall luego del sorteo de Anatel. Pero a la definición de SCORN, nombre con el que se llama popularmente a una dama u hombre de compañía, este miércoles se trató de dar otra interpretación. Y clarificamos que nosotros estábamos en contra de los y las acompañantes, los y las escoltas. Entonces, utilizamos efectivamente el término en inglés. Ahora, que alguna candidatura sienta que eso estaba dirigido a ellos, están errados. Y si además este término inglés lo ocupan de otra manera en esta candidatura progresista, tampoco es problema mío. Y me parece bastante inostable. Y no retractarse finalmente habla también de una falta de ética, una falta de cierta moral y sentido común. ¿Te acuerdas de que ya había estado París y en la misma hace un tiempo? Sí, con comentarios bien ofensivos. Dicen lo que más como utilizaba. Así es, mira, yo creo que las mujeres no somos objeto a utilizar. Y la verdad es que esa mirada machista o que denosta el rol de las mujeres, yo siento que estoy en esto por convicción. Este miércoles, Jocelyn Hall respaldó a su delegado. Dejen de llegar y usar a las parejas de uno como si fuera un instrumento. Eso yo creo que no habla bien de esas personas. Al contrario. Será porque uno tiene el problema eventualmente de una pensión alimenticia a sus hijos por la PDI. Será porque otro eventualmente tiene una acusación de la familia del Río. Será porque otro usa a su pareja como un recurso electoral. Pero no es un candidato en particular. No es uno en particular, no era con definición de nombre. Me parece a mí impropio meter a las mujeres y a los hijos de los candidatos en esta pelea. Por eso creo en el Día del Profesor que es tan importante defender la buena educación que dan los profesores. Y veo que algunos candidatos y comandos pertenecen todavía al club de los mal educados. No, yo no... Mira, eso me falta respeto. Él es un político viejo y por lo tanto ocupa viejas técnicas. No, yo ahí realmente digo que esos comentarios sobran en Chile. Es darle tribuna a un comentario que espero que se arrepienta. Porque no es bueno. Él dice que no se va a arrepentir. Tampoco va a pedir perdón. Bueno, es problema él. Pero el independiente fue más allá. Esto de usar a las mujeres como objeto. Qué mejor ejemplo que Hugh Hefner con las conejitas Playboy eventualmente. Es terrible eso. Porque en el fondo es grotesco. Le hace mal a los chilenos. No nos gusta eso. No nos gusta cuando se usan a nuestras parejas para otros. O los hijos, ¿eh? Algunos usan a sus hijos. Y los usan eventualmente para llegar y justamente como un recurso electoral. La verdad, mira, mi hija está en la campaña. Como muchos jóvenes, lo están. A mí me parece preocupante que el nivel de discusión de los candidatos esté bajando a tal nivel. Que esté llegando al bar. Está ya en el fango. Esto ya parece una trifulca. A un mes de las elecciones presidenciales, la polémica llega hasta el ámbito familiar de algunos candidatos. Jennifer Lobos, CNN Chile.